El municipio siempre está apoyando todo este tipo de eventos deportivos y más con tanta relevancia en la presencia de Ignacio Pereira, un representante que tiene repercusión a nivel nacional y sudamericana. Realmente todo un orgullo por recibirlo acá en nuestra ciudad. Y bueno, siempre colaborando con este caso con el grupo de padres que están trabajando para que tengamos una buena prueba en los cerros de Catamarca y que, bueno, ojalá que sea una prueba que sea del agrado de toda la gente que tiene que seguramente concluir a verla. Siempre el municipio a través de la Secretaría, a través de la Subsecretaría de Deporte para incentivar a los jóvenes, más que nada a estos que recién están empezando en practicar algún deporte. Así es, así es. Esto es importante porque tenemos categorías de 4 a 11 años que es cuando empieza la formación de los niños. Y bueno, creo que es una disciplina que los va a formar más que nada, no solo deportivamente, sino como personas, ¿no? Como personas de bien, creo que el deporte ayuda más que nada a eso. Y desde nuestra gestión, te digo, estamos trabajando, no solo respaldando todo lo que puede ser Montambay, sino otras disciplinas también donde se vuelca a todos los niños y la juventud a practicarlo. Y bueno, creo que es una política prácticamente de Estado del Intendente para apoyar todos estos eventos deportivos. Secretario, lo dejamos porque ya empieza la conferencia. Muchas gracias y bueno, será hasta cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por esta posibilidad de poder comunicarme con la Ciudad de Frías. Bueno, muchas gracias.